Hola mis amigos. Bienvenidos al canal Chica Periodista. Disfruten del espectáculo. Las fotos que Ozgeyaz y Biurak Berkayakbul compartieron juntos desde sus cuentas de Instagram despertaron un gran interés en el mundo de las revistas. La famosa pareja se unió a través de las redes sociales y mostró a sus seguidores una unión feliz. Los intercambios románticos del dúo causaron gran alegría y emoción entre sus fanáticos. Además de los momentos íntimos, especialmente en las fotos compartidas, también se reveló su profundo amor y respeto mutuo. Los seguidores disfrutaron de la felicidad de presenciar los momentos especiales que la pareja pasó junta. Se dice que detrás de estos momentos románticos, hay un esfuerzo por fortalecer aún más la relación de Ozgeyaz y Biurak Berkayakbul. El amor y el compromiso que el dúo sentía el uno por el otro se convirtieron en una historia de amor que se reflejó en los seguidores a través de las redes sociales. Si bien estas acciones de la famosa pareja cayeron como una bomba en la agenda de los tabloides, los comentarios de los seguidores fueron positivos. Las fotos llenas de amor, Ozgeyaz y Biurak Berkayakbul encantaron a sus fans una vez más y aumentaron el deseo de la pareja de compartir su felicidad. El intercambio de la famosa pareja causó un gran eco en las redes sociales en poco tiempo. Los seguidores respondieron con cientos de comentarios positivos y likes como sois una gran pareja, vuestro amor también nos pasa, os queremos mucho. Ozgeyaz y Biurak Berkayakbul llevaron su amor un paso más allá con esta feliz señal que dieron a sus seguidores. Los fanáticos están siguiendo las acciones de la famosa pareja con gran interés, mientras disfrutan de ser socios en su felicidad. Ozgeyaz y Biurak Berkayakbul se han convertido en una pareja que no se cae de la agenda no solo con sus carreras, sino también con los hermosos momentos que pasan juntos. Gracias por ver nuestro vídeo. Quiero verte de nuevo en el próximo vídeo. Adiós por ahora.